yo era admirador o sea como le pasa a uno estas cosas yo era admirador de Steven Seagal me encantaba su filosofía de vida incluso una vez lo vi porque Steven Seagal también o Seagal no sé cómo será la pronunciación exacta ahorita me sale alguno mira porque la pronunciación aquí están pendientes de cada pendejera bueno lo vi también cuando era lo seguía también por la parte policial él era instructor y lo vi en una oportunidad en Costa Rica instruyendo a la policía a los organismos de seguridad y además su filosofía de vida uno le llamaba la atención yo que a veces me adentro en esas esos estudios filosóficos de algunas teorías acerca de la vida del ser humano pues me 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 impactó algunos postulados de Steven Seagal pero verlo ahora en la nómina chavista de verdad que que decepción no no estaba preparado para eso en el pasado también ocurrió recuerden Maradona recuerden el señor este de arma mortal también le sacó bastante real a Chávez en fin las dictaduras siempre se nutren de estos personajes Steven Seagal ha dicho que se va a vivir a Canaima yo estoy mira no por supuesto me parece magnífico que se vaya a vivir a Canaima lo bueno sería que se fuera a vivir a Canaima sin el apoyo del gobierno para que sienta y padezca la realidad de lo que pasa en Canaima de cómo está destruyendo esta dictadura Canaima o será que Steven Seagal también está en la mafia del oro y de todo lo que está pasando en esa zona en ese pulmón vegetal del mundo pregunto yo sólo pregunto de verdad que decepcionante decepcionante verlo de Steven Seagal como ver a veces a otros yo no puedo entender el arte aislado o sea el artista no puede ser un aislado abstraído de lo que ocurre a su alrededor será que no ve Steven Seagal la miseria el hambre la necesidad de allí mismo vaya a ver cómo están abandonadas las tribus como además han roto la naturaleza propia de esas tribus o como veo a los rusos metidos allí vienen a mi mente 200.000 cosas